Hoy presentamos Don Quevedo llegó al barrio A ver por favor ordenados Los quiero ayudar ordenados Hace tremenda calor Los quiero ayudar ordenados Estamos aquí a las 6 de la mañana O sea que necesito 100 dólares Solo tengo 40, mi mamá ya ni me quiere Prestar y ahora y es por esta semana Y ahora que hago yo Y esta fila Amigo disculpe Ay palomina Uy ese es glue Uy te pareces a Conan Uy y que están haciendo aquí Que no se enteró Aquí está Don Quevedo Don Quevedo el que estaba en serio Se gana el 95% y en 4 días Oiga pero no No pues y usted va a invertir eso Yo así nomás Oiga no sea confiada Hágame caso y invierta No mejor coja esa plata y compras un cantelito de arroz Palomina hágame caso No no mejor no no yo mi plata ahí no la mejo Yo sé porque le digo No 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 Mire déjeme en paz Yo se lo que hago con mi dinero Yo quiero ser una persona de negocios Ah ya usted verá que después se van lamentando llorando y harta gente aquí Oye esta Oye esta Amiga Oye Oye tú eres la defensa del barrio Oye ridícula que sea Quiero que tienes harta plata A ver yo si tengo plata mi amor Solamente que ya pues quise venir un ratito Porque yo confío Ok yo confío Oye no esta ingenua oiga ¿Cuánto voy a invertir unos 2000 dólares? 20 dólares Es un sueldo que se mía Así que yo quiero darle Sácalo un poquito de provecho Pero yo confío ok yo confío Que besa y harta gente aquí Dios mio Uy no Que besa Como es la gente Cuatro días Cuatro días En cuatro días le dan el 95% Y si yo me meto No no yo no me voy a meter nada Imagínate que después se vaya mi plata ¿Quién me la devuelve? No la gente es confiada Dios mio Invierta Que voy a invertir Cuatro días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no ha cogido toda la placa No ha cogido toda la placa No ha cogido el teléfono para nada Oye pero es obvio que iba a pasar eso ¿Cómo va a confiar en cualquiera de buenas a primeras? No lo juro Pero tú me dijiste Yo me quería estar unido Y ahora yo no puedo Con 20 dólares te vas a ir al edificio del viernes De hecho que te habían llevado Oye ya esta también Hasta vendí mi gabineta para invertir aquí Pero como van a invertir así Si conocer a la gente Oye es que el señor me dijo tan serio Me dijo ve Se lo juro que es verdad Y yo le di mi plata Ella confía también Pero como y ahora que van a hacer Y ahora esa placa llame No sé Oye Don Quevedo Don Quevedo Don Quevedo Don Quevedo Don Quevedo ¿Qué es eso? Que se alquila pues Mira pero aquí vivió Don Quevedo Don Quevedo Ay Don Quevedo Don Quevedo Que buena persona Don Quevedo Ojalá todas tuviéramos un inquilino como Don Quevedo Me pagó cuatro meses Y solo estuvo una semana Don Quevedo lo macho ¡Fágol Pところ! ¡Fágolú rival! ¡Fágolú rival! ¡Fágolú helmren! ¡Fágolú rival! ¡Fágolú rival! A responded Ellos 22 Gracias por ver el video